El resto del capítulo está compuesto con discusiones entre el Señor y los pecadores que le contradecían. Aquí tenemos otros fariseos que intentan impugnar el testimonio que de sí mismo daba el Señor. Veamos entonces el versículo 12 hasta el versículo 20. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús, Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo y nadie le prendió, porque no había llegado su hora. Tenemos primero una de las más importantes enseñanzas de Jesús, una de las siete encabezadas en el Evangelio de Juan por un yo soy. La enseñanza misma es como sigue, yo soy la luz del mundo, versículo 12. Jesús hablaba otra vez a los que se habían hecho al sordo en ocasiones anteriores. El hecho de que los hombres no nos escuchen no debe desanimarnos, sino que hemos de insistir en el testimonio que les presentamos. Jesús era la luz del mundo, pues de él se esperaba que fuese la luz para revelación a los gentiles. Lucas 2, 32. La luz visible del mundo es el sol. Este sol material ilumina todo el mundo, y así lo hace también este otro, el sol de justicia. Malaquías 4, 2. ¿Qué es nuestro Salvador? ¿Cuán lo brega prisión sería este mundo sin la luz del sol? Mucho peor sería la condición de esta tierra sin Cristo, así como es mucho mayor la miseria de un corazón sin fe que de la de unos ojos sin luz. También podemos ver aquí la consecuencia que se deriva de esta gran verdad. El que me sigue de ningún modo andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es nuestro deber seguir a Cristo. La luz verdadera. Capítulo 1, versículo 9. No es suficiente con mirarle, sino que hay que seguir esta luz, por cuanto es lámpara, no sólo para nuestros ojos, sino también para nuestros pies. Salmo 119, 105. Al abrir nuestros ojos a la verdad, nos desata los pies para la libertad. Versículo 32. Puesto que los enemigos de la libertad son la ignorancia y el vicio. Versículo 34. También podemos complementar esta verdad con 2 Pedro 2, 18 al 19. Los que siguen a Cristo no andarán en tinieblas, y con la luz que Él es y que Él nos imparte, tendremos el perdón y la comunión, tanto con Dios como con nuestros hermanos en la fe. Primera de Juan 5 al 7. El que sigue a Cristo va por el camino del cielo, pues va por el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros. Hebreos 10, 20. También podemos observar aquí la oportunidad de esta enseñanza, por la señal que pronto iba a llevar a cabo. Capítulo 9, versículo 1. En conexión con la luz que Él mismo afirmaba ser, ya que, como vimos, al comenzar el milagro de las bodas de Caná, Juan llama señales a los milagros de Jesús, porque eran indicadores de algún punto de su mensaje de salvación. También la oportunidad por las circunstancias exteriores. Así como la ceremonia del agua que llevaban a cabo los sacerdotes, le había dado a Jesús la oportunidad para hablar de los ríos de agua viva que saltarían del interior de los que creyeran en Él. Capítulo 7, versículo 37 al 39. Así también, otra ceremonia que se llevaba a cabo al final de la fiesta de los tabernáculos, que todavía duraba o estaba recién celebrada, le dio oportunidad para hablar de la luz y describirse a sí mismo no sólo como el dador de la fuente de agua viva, que es el Espíritu Santo, sino también como la luz de la vida, o luz viva, al interpretar así el hebraísmo. En el atrio de las mujeres se colocaban en aquellos días cuatro enormes candelabros, en cuyas cimas había sendas copas de oro llenas de aceite, Zacarías 4.2 y el versículo 22. Y en cada una de dichas copas había varias mechas para dar más luz, de tal modo que el resplandor de estas luces se proyectaba sobre la ciudad. Entretanto, los levitas teñían diversos instrumentos musicales de cuerda, sentados en las gradas que daban acceso al atrio, y el pueblo llevaba antorchas mientras celebraba con júbilo la ceremonia llamada en hebreo la alegría de las fiestas. De esta forma recordaban la columna de fuego que había guiado a sus antepasados en su peregrinación por el desierto. Por otra parte, los mismos rabinos llamaban al futuro Mesías luz e iluminador, de acuerdo con Isaías 9.2, capítulo 42, versículo 6 y capítulo 49, versículo 6, Daniel 2.22, como complemento con Lucas 2.32. Así como los que habían seguido la columna de la luz en el desierto y no se habían revelado contra Dios, habían llegado a la tierra de promisión mientras los demás habían dejado allí sus cadáveres. Así también ahora los verdaderos seguidores de Cristo no andarán en tinieblas, sino que llegarán seguros a la tierra de la luz. Apocalipsis 21.23. En segundo lugar, podemos observar la objeción que los fariseos presentaron contra esta doctrina. El texto dice, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero, versículo 13. La objeción es injustificada desde el momento en que presentan como no digna de crédito una doctrina introducida por revelación divina, de la que no puede haber más testigos que el que recibió de Dios la revelación. ¿Acaso no habían dado testimonio de sí mismos Moisés y todos los profetas al presentarse al pueblo como mensajeros de Dios? Además, como vimos en el capítulo 5, versículo 31, Jesús había presentado muchos otros testigos que confirmaban su propio testimonio. Podemos ver luego la respuesta que da Cristo a esta objeción, versículo 14. Él es la luz del mundo, y es propiedad de la luz dar evidencia de sí misma por su mismo brillar. Los primeros principios de la filosofía o de la ciencia son indemostrables, se prueban a sí mismos. Cristo presenta ahora tres razones para demostrar que su testimonio, aunque es acerca de sí mismo, es verídico y fehaciente. Uno, que tenía plena conciencia de sí mismo y de su autoridad, ya que conocía su origen divino. No habla con inseguridad, sino con certeza. El texto dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verídico, porque sé de dónde vine y a dónde estoy yendo, versículo 14. Sabía que había venido del Padre, y que el Padre volvía, capítulo 13, versículo 3, capítulo 16, versículo 28. Había dejado la gloria, Filipenses 2, del 6 al 8, pero iba a volver a la gloria que tuvo desde la eternidad, capítulo 17, versículo 5. También, que ellos no eran jueces competentes por ser ignorantes. En el versículo 14 dice, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Ya les había dicho que bajó del cielo y que volvería al cielo, pero a ellos les había parecido necedad y no le recibieron. Capítulo 1, versículo 11. Se habían metido a juzgar sobre lo que no conocían, y no podían conocer por su visión parcial, miope, carnal. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Versículo 15. Con complemento, el capítulo 3, versículo 17 y el capítulo 12, versículo 47. No puede ser recto el juicio cuando la norma estorcida. Los judíos juzgaban de Cristo y de su evangelio por la apariencia exterior, y juzgaban imposible que él fuera la prometida luz del mundo, como si las nubes que ocultan el sol le hicieran desaparecer del firmamento. También que el testimonio de sí mismo que él profería estaba suficientemente respaldado y corroborado por el testimonio de Dios el Padre, que estaba con él y a favor de él. Versículo 16. En efecto, este testimonio del Padre avalaba el juicio que él profería de sí mismo. Si yo juzgo, mi juicio es verídico, porque no soy sólo yo, sino yo y el Padre que me envió. Jesús no obraba por su propia cuenta, sino según veía en el Padre, capítulo 5, versículo 19, y de acuerdo con la comisión que había recibido del Padre, capítulo 7, versículo 17. No había pues duda de que su juicio era válido y verídico. Con esto se daba también satisfacción al requisito de la ley concerniente al testimonio. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verídico. Versículo 17. Si no hay quien pueda probar algo evidente en contra, se ha de dar por válido tal testimonio. El argumento es, como se dice, a fortiori. Si el testimonio de dos hombres, siendo meros hombres es válido ante la ley, cuanto mayor fuerza tendrá el testimonio de Dios y del enviado de Dios. Capítulo 17, versículo 3. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da también testimonio de mí. Versículo 18. Es de notar que el testimonio de dos hombres, aun cuando sea válida ante la ley, puede ser engañoso. No sólo por la posible malicia de los testigos, sino ante todo porque los hombres son falibles. Pero el testimonio del Hijo de Dios, respaldado por el testimonio del Padre, no puede de ningún modo ser falso, porque Dios no puede engañarse por ser infinitamente sabio, ni engañarnos por ser infinitamente fiel a sí mismo y a sus promesas de misericordia. Las palabras de Jesús comportaban una evidencia tan contundente que amordazaron la lengua y ataron las manos de ellos. Les dejó sin respuestas, por lo que pretendieron evadirse con una pregunta, probablemente malévola, como insinuación repetida en el versículo 41. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Versículo 19. Al oírle mencionar a su Padre, bien podían haber entendido que se refería nada menos que a Dios mismo. Sin embargo, parecen referirse a un Padre humano y le piden que venga para dar testimonio. Así como ya les había dicho Jesús, ellos juzgaban según la carne y demostraban que la referencia de Jesús al Padre de los cielos había caído en oídos sordos. A esto contestó Cristo lo siguiente, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Pero el hombre natural es incapaz de conocer las cosas de Dios. 1 Corintios 2.14. Pues les resulta tan extrañas como a un ciego de nacimiento los colores. Los ojos de estos líderes estaban tan velados por el orgullo, la malicia y los prejuicios que no podían ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4.6. Lo peor de todo es que no estaban dispuestos a reconocer su ceguera. Capítulo 9, versículo 39 al 41. Mientras que los recién nacidos espiritualmente pueden reconocer en Dios a su Padre y decir, Abba Padre, como dice Romanos 8.15, estos líderes religiosos de los judíos con todo su conocimiento teórico de las Escrituras eran incapaces de conocer a Dios. No le conocían precisamente porque se negaban a reconocer en Jesús al Mesías e Hijo de Dios. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. 1 Juan 2.23. Y la razón por la que los hombres ignoran al verdadero Dios es siempre la misma. Cuanto mejor conozcamos a Jesucristo, mejor conocemos al Padre. Vemos que también Jesús les ató las manos. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Versículo 20. Frente al muro del atrio de las mujeres había trece recipientes en forma de trompetas, en los que el pueblo depositaba sus ofrendas. Aquí estaba enseñando Jesús, muy cerca del lugar en que el Sanedrín acostumbraba celebrar sus reuniones. Ahora bien, en este lugar, los sacerdotes allí presentes, con la ayuda de los porteros que estaban a sus órdenes, fácilmente habrían podido arrestar a Jesús y exponerlo a la furia de la turba, o al menos hacerle callar. Pero incluso en el atrio del templo, donde le tenían al alcance de la mano, nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Aquí vemos primero la mano invisible de un poder divino que ató las manos de ellos. Dios puede poner freno a la ira de los hombres, del mismo modo que pone límite a las olas del mar. Segundo, la razón de esta restricción, porque aún no había llegado su hora. La frecuente mención de esta frase insinúa hasta qué punto la muerte de Jesús dependía en todos sus detalles del determinado designio y previo conocimiento de Dios. Hechos 2.23. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Por eso, podemos decir y cantar como David, en tu mano están mis tiempos. Salmos 31.15. Sí, mejor está nuestro destino en manos de Dios que en las nuestras. Ahora tenemos el versículo 21 hasta el versículo 30. Veamos. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre así hablo. ¿Por qué? El que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. En esta porción, Jesús advierte con toda mansedumbre a los judíos incrédulos para que consideren las graves consecuencias que tal actitud les pueda acarrear. Otra vez les dijo Jesús, versículo 21, por la forma tan descortés y malévola que los judíos habían recibido el testimonio de Jesús, éste les describe el fatal destino de su incredulidad. Jesús continuó enseñando en favor de los pocos que habrían de recibir su doctrina, como un ejemplo para sus ministros, a fin de que continúen impávidos en su ministerio a pesar de la oposición que se les haga, puesto que un remanente ha de ser salvo. Ahora, Cristo va a cambiar el tono. Hasta entonces, según su propia ilustración, había tocado la flauta, y ellos no habían bailado. Ahora, iba a entonar canción de duelo, por ver si se lamentaban. Mateo 11, 17, Lucas 7, 32. En efecto, les dice, yo me voy y me buscaréis, pero moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Versículo 21. Cada una de estas palabras es terrible y entraña juicios espirituales que son los más terribles de todos los juicios. Son cuatro los juicios con que Jesús amenaza aquí a los judíos. Uno, que va a marcharse de ellos. Él dice, yo me voy. Mas hay de aquellos de quienes Cristo se aleja, se despide de ellos, pero como quien siente mucho tener que marcharse y desea que se le invite a quedarse. Dos, la confusión en que se verán envueltos por su oposición al verdadero Mesías, pues irán en busca de falsos Mesías. Como si dijese, continuaréis en vuestra vana expectación del Mesías. Cuando el Mesías ha venido ya. También quizás clamarán por un Mesías liberador cuando ocurran los terribles sucesos del año 70. Pero especialmente buscarán con ansia pero sin éxito un liberador en el momento de la muerte por haber rechazado al único que podía llevarles consuelo y paz en aquella hora. 3. Su impenitencia final. Pero moriréis en vuestro pecado, es decir, en vuestro pecado de incredulidad. Pues este es, en realidad, el único pecado que conduce a la condenación. Capítulo 3, versículo 17 al 18 y el versículo 36. Los que persisten en la incredulidad están perdidos para siempre, si mueren en su incredulidad. Mientras que muchos han vivido por largo tiempo en el pecado, se salvan de morir en pecado mediante la gracia de un arrepentimiento a tiempo, aún cuando sea unos momentos antes de morir. Lucas 23 del 40 al 43. 4. Su eterna separación de Cristo. Él dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Cuando Cristo murió, se fue al paraíso. Lucas 23 43. Allá se llevó consigo al ladrón arrepentido, ya que éste no murió en sus pecados, pero no se llevó al impenitente, pues los que no se arrepienten de sus pecados, todos perecerán igualmente. Lucas 13 35. En efecto, el cielo no será cielo si en él entrasen los que no están preparados para estar allí. También podemos ver la burla que ellos hicieron de estas amenazas. Ellos dicen, ¿acaso se matará a sí mismo? Versículo 22. Cuán a la ligera tomaban las amenazas del Señor. Pensaban divertirse con este malvado e infundado pensamiento de que Cristo pudiese estar tramando quitarse la vida. Como si el suicidio fuese el único lugar al que Cristo pudiese recurrir, o como si ellos no pudiesen recurrir jamás a ese extremo. En una ocasión anterior, capítulo 5 del 35 al 36, no habían llegado tan lejos, pues se habían imaginado que tal vez se iría a predicar a los gentiles. Esto muestra una vez más que la maldad consentida se va volviendo cada vez más perversa. Esta extraña insinuación de que Jesús pudiese llegar al suicidio era, como observa Hendrickson, una amarga caricatura de la verdad, a saber que iba a dar su vida en rescate por muchos. Capítulo 10, versículo 11, versículo 18, con complemento a Mateo 20, 28. También vemos que Jesús muestra cuán bajos eran los pensamientos de ellos y repite, confirmándola la declaración que les había hecho antes. Él dice, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Capítulo 3, versículo 31. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Como si dijese, ¿cómo podéis venir a donde yo voy, cuando vuestro espíritu y vuestra disposición son tan contrarios al espíritu y a la disposición que yo tengo? El espíritu de Cristo no era de este mundo, sino de arriba, y sólo los nacidos de arriba pueden habitar con el Señor en el cielo. La disposición de estos judíos no sólo era de esta tierra, sino de más abajo, del infierno. Versículo 44. ¿Y qué armonía tiene Cristo con Belial? Segunda de Corintios 6, 15. Jesús repite a continuación con una ligera variante lo que antes les había dicho. Él dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Versículo 24. El predicado de la oración yo soy ha de suplirse mentalmente como en el capítulo 4, versículo 26, capítulo 6, versículo 20, capítulo 9, versículo 9, capítulo 13, versículo 19, capítulo 18, versículo 5, versículo 6 y versículo 9. También en el capítulo 8, 58, viene a significar yo existo. Varios pasajes del Antiguo Testamento como Éxodo 3, 14, Deuteronomio 32, 39 e Isaías 43, 10 arrojan mucha luz sobre dicha frase sin predicado, por lo que la frase podría completarse diciendo, el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo del Hombre, el Enviado del Padre, etc. Cualquiera de estos predicados o todos juntos arrojan mucha luz sobre la segunda mitad del versículo 25. El que no cree que Jesús es el Hijo de Dios venido a este mundo para salvar a la humanidad perdida, morirá en sus pecados, puesto que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11, 6, y escapar del castigo que nuestros pecados merecen, capítulo 3, versículos del 15 al 21. Contra la picadura mortal del pecado no hay otro remedio que la mirada de fe hacia el que vendió en la cruz por nosotros, capítulo 3, del 14 al 15. El que cree que Cristo es el Salvador no muere en sus pecados, sino en la justicia que procede de la fe, romanos 16, filipenses 3, 9. A esta declaración de Jesús sigue una mayor explanación acerca de sí mismo, versículos del 25 al 29. Observemos la pregunta que le hicieron los judíos. ¿Tú quién eres? Versículo 25. Como si se burlasen de la frase que Jesús había dejado pendiente en el aire, sin acabar. Ellos replican, tú dices, yo soy, ¿yo soy qué? Como siguen sin escuchar, siguen sin entender. Y precisamente porque no había dicho expresamente quién era, se mofan de él, como si no supiera qué decir de sí mismo. Ahora observemos su respuesta a dicha pregunta, instruyéndoles sobre tres fuentes a las que podían acudir para obtener la necesaria información. 1. Les recalca lo que durante toda la conversación trata de hacerles entender. El versículo 25 dice, exactamente o principalmente lo que os vengo diciendo, o literalmente hablando. Es esta una de las frases más difíciles de todo el Nuevo Testamento, pero la versión que ofrecemos parece ser la única correcta que se analiza bien el original, así como el contexto. En otras palabras, Jesús viene a decirles lo siguiente. La pregunta que me hacéis es totalmente superflua, pues durante todo el tiempo vengo diciéndoos quién soy, a qué he venido y quién me ha enviado. Quienes cierran voluntariamente los ojos y los oídos a la verdad no merecen que el Señor les dé ulterior explicación. Isaías 6, 9 al 10. Porque eso sería como echar las perlas delante de los cerdos. Mateo 7, 6. También les hace referencias al juicio del Padre. Muchas cosas tengo que hablar y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verídico, y yo lo que he oído a él. Esto hablo al mundo. Versículo 26. Como embajador del Padre, Jesús solamente dice lo que el Padre le ha encomendado que diga. Capítulo 7, versículo 16. Con estas palabras, Jesús refuta la acusación que le insinúan de no saber qué decir a la pregunta que le habían hecho, pues viene a decirles, tengo muchas cosas que hablar y muchas cosas de que acusaros. Pero por ahora es bastante con lo que os he dicho. También les hace ver que la oposición que le hacen a él se la están haciendo en realidad al Padre, a quien ellos llaman su Dios. Versículo 41. Puesto que fue Dios quien le envió a él, y el Padre daba testimonio de que él decía lo que el Padre le había encargado que dijera. Así que estas dos cosas le consolaban. Primera, que él era fiel al Padre, puesto que hablaba al mundo lo que él había oído al Padre. Segunda, que el Padre le era fiel a él, puesto que, aun cuando él no les juzgaba ni les acusaba ante el Padre, el Padre era verídico y les juzgaría por no haber recibido el testimonio dado a favor de Jesús. Capítulo 5, del 36 al 38. Ya antes Juan el Bautista, o más probablemente el propio evangelista, había dicho de Jesús. Aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Capítulo 3, versículo 34. Al llegar a este punto, el evangelista no puede contenerse sin hacer la siguiente melancólica observación. Pero no comprendieron que les hablaba del Padre. Versículo 27. Aunque Cristo les hablaba con tanta claridad de Dios como Padre suyo, todavía no entendían lo que les decía. Para el ciego lo mismo es la noche que el día, pues no puede percibir la diferencia. Vemos también que les predice los sentimientos que más tarde albergarán acerca de él, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Dando a entender la crucifixión, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Complemento con el capítulo 5, versículo 19. Sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Versículo 28. Estas frases no indican contra el parecer de algunos autores una predicción de la salvación futura de los judíos, puesto que el contexto no lo permite, sino de la terrible verificación de que este Jesús, al que ahora despreciaban y trataban de dar muerte, era, a fin de cuentas, el que había declarado ser. Desgraciadamente, se apercibirían de ello demasiado tarde. Quienes toman a broma las cosas sagradas y se muestran sin cuidado en lo tocante a la salvación, llega un día en que se percatan de la valía de lo que despreciaron. Precisamente cuando se pasó la ocasión en que pudieron haberse aprovechado de la gracia de Dios. Por fortuna, muchos de ellos, cuando Pedro les hizo ver que habían crucificado al Mesías, se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Hechos 2, 37. Con la muerte y la resurrección de Cristo, se obtendría el derramamiento del Espíritu y él convencería al mundo de la justicia de Cristo. Capítulo 16, versículo 10. El gran consuelo que le quedaba a Jesús, a pesar de la burla y la sañuda persecución de sus enemigos, era la comunión con el Padre. Y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Versículo 29. El que envió al Hijo fue, por supuesto, Dios el Padre. La razón por la que el Padre no le deja solo es su perfecta obediencia al Padre. Incluso al grito de Mateo 27, 46. Marcos 15, 34. Dios mío, Dios mío, ¿a qué fin me has desamparado? No contradice la presente declaración de Jesús, puesto que Dios el Padre no desamparó a Jesús en la cruz por desobediente, sino por ser nuestro sustituto. Segunda de Corintios 5, 21. Toda empresa de Jesús en este mundo se reducía a llevar a cabo siempre y en todo lugar lo que agradaba a Dios, y jamás hizo nada que fuera desagradable a los ojos de Dios. Lucas 23, 41. Juan 8, 46. Si queremos mantener la comunión íntima con Dios, hemos de ofrecernos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios con una constante renovación de nuestra mente a fin de comprobar en cada momento cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Romanos 12, 12. También podemos observar el efecto que las palabras de Jesús produjeron en algunos de los oyentes. Mientras hablaba Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Versículo 30. La interpretación más probable es que no se trata de verdaderos creyentes, sino a lo más de oyentes persuadidos a dar crédito a las palabras de Jesús en cuanto a su mesianidad. El contexto posterior con el cual forma conjunto el presente versículo muestra que estas personas carecían de fe salvífica, como observa Hendrickson, y ya lo hicimos notar en otro lugar. El laoristo griego, aquí como en el capítulo 2, versículo 23, capítulo 7, versículo 31, el capítulo 12, versículo 42, a pesar de la preposición eis, igual en, no siempre indica un cambio de corazón, sino solo mental. Por otra parte, el pretérito perfecto del versículo 31 muestra que se trata del mismo grupo, mientras que la fe suele expresarse en tiempo presente. A primera vista, no se explica la transición de esta actitud pacífica de crédito en Jesús a la hostilidad que se muestra desde los versículos 33 en adelante. Pero sí se entiende que estos oyentes no tenían una fe viva, personal en Jesucristo. Se comprende esta aparente anomalía. Como dice Hendrickson, sí que hay transición, pero no de un grupo a otro grupo diferente, sino de una actitud a otra dentro del mismo grupo. Este brusco cambio se explica por el hecho de que tan pronto como Jesús les da a entender que un mero cambio de pensar no es suficiente, aceptando que Jesús fuese el Mesías que ellos sonaban, sino que deben rendirse a Él en obediencia a sus enseñanzas para poder salir de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Se revuelven furiosos en su orgullo y ya no creen en Él en ningún sentido. Esto demuestra que no es muy difícil persuadir a un mundano a que admire las enseñanzas de Jesús y sienta simpatía hacia su persona. Pero ya no es tan fácil persuadir a esa misma gente que se entregue al Señor sin reservas y abandonen arrepentidos su vida de pecado. Vemos ahora el versículo 31 hasta el versículo 37. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. En esta sección tenemos la consoladora enseñanza que Jesús imparte acerca de la verdadera libertad de que gozarán los que se hagan discípulos de él. Así, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Versículo 31 al versículo 32. Tres cosas importantes podemos considerar aquí. El carácter del verdadero discípulo de Jesús. Si vosotros permanecéis en mi palabra. El verbo permanecer especialmente en Juan no significa una mera continuidad, sino una comunión y hasta una mutua inmanencia. Capítulo 15 del 4 al 7 y primera de Juan 4 16. Permanecer pues en la palabra de Jesús es identificarse con ella y hacer de ella la norma de nuestra vida. Esta vida de obediencia, de seguimiento constante del Salvador, es lo que hace de una persona un verdadero discípulo de Cristo. También el privilegio del verdadero discípulo de Cristo. Y conoceréis la verdad. Tanto el verbo conocer como el sustantivo verdad significan para un judío mucho más de lo que significan para un filósofo occidental. Conocer es tener experiencia personal con el objeto conocido. Complemento con Génesis 4.1. Y si se trata del conocimiento de Dios, sólo puede obtenerse por revelación e implica la respuesta a un previo conocimiento. La verdad en sentido bíblico no es tampoco un fruto intelectual. La adecuación de la mente al objeto, como la definían los filósofos escolásticos, sino la sabiduría de Dios, hecha norma de la vida humana. Eclesiastes 12.13. Juan 3.21. Capítulo 17. Versículo 17. Efesios 6.14. Primera de Juan 2.4. Tercera de Juan 3.12. Así se entiende mejor el capítulo 14, versículo 6. Yo soy la verdad, la sabiduría de Dios encarnada. Y el que ve las cosas como Dios las ve, tiene una perspectiva apropiada de Dios, del mundo y de sí mismo, pues verá las cosas en su verdadero color y les dará el precio que corresponde al verdadero valor que tienen. Esto es lo que se suele llamar una correcta escala de valores. También la felicidad del verdadero discípulo de Cristo, y la verdad os hará libres. Después de la vida, y a veces más que la vida, los seres humanos aman la libertad, pero al ignorar la verdad desconocen la verdadera libertad. En efecto, la verdad que santifica nos libra de la ignorancia y del pecado, que son los dos enemigos de la libertad. La ignorancia lo es porque impide ver la realidad, el genuino valor de las cosas. El pecado lo es porque es el fruto de la concupiscencia, de la pasión desordenada. El pecador es esclavo del pecado. Versículo 34. Porque es seducido y atraído por la pasión, en lugar de ser él el dueño, el controlador de sus pasiones. Santiago 1.14-15. En vez de ser el caballo el que obedece al jinete, es el jinete quien está a merced del caballo desbocado, por no saber o no poder manejar el freno. La mejor expresión de la libertad es el servicio. Cálatas 5.13. Porque la disposición a servir por amor a los demás nos libera del peor enemigo de la libertad, que es el egocentrismo, y por el que el hombre pierde su vida en un intento falso de salvar su yo. La proliferación moderna de toda clase de neurosis se debe, como ha observado el gran psicólogo A. Erler, al incremento del egocentrismo. Sólo el amor ágape nos proporciona la verdadera libertad. Según la famosa frase de Agustín de Hipona, ama y haz lo que quieras, de ordinario, mal citada y fuera de su contexto, pues el amor del que Agustín habla no es el amor erótico, latín amare, sino el amor generoso, desinteresado de sí mismo, latín dilinguere, que nuestras Biblias solían traducir por caridad, pero este vocablo ha perdido su sentido original y suele entenderse por limosna. Lo que Agustín quería dar a entender es lo mismo que dice Pablo en Romanos 13.8. Gálatas 3.14. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, y el que ha cumplido la ley se ha libertado de toda obligación, pues el amor rompe las ataduras del deber al ir mucho más lejos de lo que se debe. La verdad de Dios llevada a la práctica proporciona verdaderamente la libertad, pues extirpa los prejuicios, los errores, las falsas nociones, y restablece al ser humano el dominio de sí mismo. La mente se ensancha con el progresivo conocimiento de Cristo, 2 Corintios 3.17-18, y el corazón se ensancha para cumplir los mandamientos divinos. Salmos 119.32. Y servir por amor a nuestros hermanos. Segunda de Corintios 6.11-12. También veamos la ofensa que estos carnales judíos recibieron al oír esta enseñanza de Cristo. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Versículo 33. Veamos qué es lo que les ofendió. La frase, la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que alegaron en contra? Linaje de Abraham somos. Es muy frecuente en familias que han degenerado su linaje el jactarse de la gloria y de la dignidad de sus antepasados y tomar prestado del blason familiar un honor al que ellos hacen deshonra. Esto es lo que los judíos hacían al apelar al patriarca Abraham, como si la fe y la obediencia del gran amigo de Dios pudiese expiar por la falta de piedad que ellos mostraban. Juan deja claro en su prólogo que la dignidad de Dios no se adquiere por herencia. Capítulo 1, versículo 13. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Romanos 8, 6. Puesto que de las piedras puede Dios suscitar hijos a Abraham. Lucas 3, 8. Como hace notar Henriksen, la libertad que estos judíos se jactan no podía ser la libertad política, ya que no podían olvidar haber sido esclavos de Egipto, Babilonia, Persia, Siria y actualmente Roma. Tampoco podían pensar en la libertad social, pues muchos judíos habían sido esclavos. Pensaban sin duda en la libertad espiritual al ser descendientes de Abraham, con quien Dios había establecido el pacto de gracia y a quien habían otorgado las magníficas promesas, por las que de la descendencia de Abraham saldría la salvación y sacerdocio regio, y el privilegio de ser posesión del verdadero y único Dios. Éxodo 19, 6. Deutronomio 7, 6. 10, 15. Pero todos estos privilegios de nada servía a quienes se negaban a creer en el Mesías, puesto que por las obras de la ley no podían ser justificados delante de Dios. Romanos 3, 20. Sólo la verdad que Cristo proclamaba podía conferirles la verdadera libertad. Pero el corazón de ellos estaba endurecido, de tal manera que la esclavitud del pecado, la cautividad bajo satanás y la libertad del amor le sonaban extrañas a los oídos de ellos. Complemento con Hechos 17, 20. Podemos ver también más adelante la vindicación que Cristo hace de su doctrina en los versículos 34 al versículo 37, en los que observamos estas cuatro cosas. 1. Les muestra que hay una esclavitud de la que ellos no se querían percatar. El versículo 34 dice, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Nótese que el verbo está en presente e implica una práctica habitual. Complemento con 1ª de Juan 3, 4 al 95. Es decir, como observa Hendrickson, el que vive en pecado, no el que cae algunas veces en pecado. Complemento con 1ª de Juan 1, 8. El prefacio con que Jesús introduce esta declaración es el que usa en otras solemnes ocasiones. De cierto de cierto os digo, versículo 34, es el estilo de los profetas de antaño. Pero ellos decían, así dice Jehová, porque eran siervos fieles. Pero Cristo es el hijo y puede hablar en su propio nombre, os digo. Obsérvese igualmente que Jesús hace una declaración universal, todo aquel que hace pecado. Todo pecador habitual es un esclavo de su pecado, de su vicio, y con mucha frecuencia lo confiesa al exclamar cuando alguien le exhorta a dejar el vicio. Él dice, no puedo. Es un esclavo porque se deja dominar por su amo. Romano 6, 16, capítulo 11, versículo 32, segunda de Pedro 2, 19. Y está encadenado con vínculo más fuerte que las cadenas de hierro que aprisionan a un criminal en la celdilla de una cárcel, como expone maravillosamente Pablo en Romano 6, del 16 al 22. El ser humano no puede escapar de servir a alguien, ya que no es autónomo. Puesto que no es autosuficiente, todo depende del amo a quien sirve. Servir a Dios es reinar. Apocalipsis 22, del 3 al 5. Pues implica obediencia a una voluntad infinitamente sabia y poderosa y llega a ser imitador de Dios. Efesios 5, 1. Pero el que comete pecado se hace esclavo del diablo, quien es un mentiroso y un homicida. Capítulo 8, versículo 44. Un mal amo que a sus presos nunca abrió la cárcel. Isaías 14, 17. Y un mal pagador, puesto que la paga del pecado es muerte. Puesto que, de servir, no hemos de escapar y no podemos servir a dos amos. Mateo 6, 24. Sirvamos al que como fruto nos da la santificación y como recompensa final la vida eterna. Romanos 6, 22. Esta elección de amo a quien servir es lo que hoy se llama mejor que decisión opción fundamental para toda la vida. Jesús les muestra que el ocupar un lugar privilegiado en la casa de Dios no les da derecho a ser herederos de Dios, puesto que el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Versículo 35. Esta declaración de Jesús afecta a dos niveles. Al nivel histórico. Apunta a la próxima repulsa de la nación judía en su mayoría. Versículo 35. Esta declaración de Jesús afecta a dos niveles. A nivel histórico. Según la profecía del propio Jesús en Mateo 23, 38. Lucas 13, 35. Por lo que, por un lado, los judíos incrédulos serían echados de la casa. Y por otro lado, la casa en la que ellos confiaban que morarían para siempre iba a quedar desierta y desolada. Israel era el hijo de Dios, el primogénito. Éxodo 4, 22. Pero Cristo les asegura que por haberse hecho esclavos del pecado, no van a quedar en la casa para siempre. Como diciéndoles, no penséis que vais a ser libres de pecados mediante los ritos y ceremonias de la ley de Moisés. Por cuanto Moisés mismo fue un siervo en la casa de Dios. Hebreos 3, 5. Pero si el hijo os hace libres, lo seréis de verdad. Versículo 36. También esto tiene sentido a un nivel geográfico. Tiene aplicación para todos los pecadores. Pues al ser esclavos del pecado serán echados fuera, mientras que los genuinos creyentes serán hechos libres, y permanecerán para siempre en la casa de Dios. Les muestra igualmente cuál es el camino de la libertad. El caso de los que se hacen esclavos del pecado es verdaderamente triste. Pero, gracias sean a Dios, no es desesperado y sin remedio, ya que el hijo tiene el poder y la autoridad para otorgar a todo creyente arrepentido no sólo la manumisión, sino también la adopción de hijos. Así que, si el hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Versículo 36. Vemos que Cristo en su Evangelio nos ofrece la libertad. En la justificación nos abre las puertas de la cárcel, porque, al haber ofrecido satisfacción por nuestros pecados, nos ha descargado de la deuda. Cristo, como fiador, mediador y sustituto nuestro, borra nuestra déficit en la cuenta de Dios, quien es nuestro acreedor y cumple de manera sobreabundante con las demandas de la santidad de Dios en contra nuestra. También lo es en la santificación. Rompe las cadenas de esclavitud mediante la obra poderosa del Espíritu Santo, con la cual el alma adquiere la libertad al quebrantarse el poder corrupto del pecado, y ser reunidas y vigorizadas las fuerzas de la razón y de la virtud. También lo es en la adopción. Nos confiere la nacionalidad y la ciudadanía de la patria celestial, a los que éramos extranjeros y advenedizos. Efesios 2.12, lo cual es una nueva gracia, con un nuevo título de privilegio, además del perdón de los pecados. A los que el hijo liberta los hace realmente libres. Nótese que el adverbio usado en este versículo en griego es ontos, que significa realmente. Es distinto del usado en el versículo 31, que es del griego aletos, que es verdaderamente. En efecto, el discípulo ha de ser verdadero, porque en el sujeto se requiere veracidad, sinceridad, sinceridad, fidelidad. Pero la libertad que Cristo da es real, ontológicamente real, puesto que no es una cosa imaginaria, una fantasía, de la que los judíos se jactaban, sino un producto intrínsecamente auténtico, sin fraude, sin mezcla, sin engaño. Es una libertad digna del nombre que lleva, pues corresponde totalmente al concepto más puro de la cosa significada. Es una libertad gloriosa, es algo sustancial. Mientras que las cosas de este mundo son meras sombras, que sólo pueden prometer una libertad ficticia. También notamos que aplica después esta noción de libertad a la falsa jactancia de ellos. El texto en el versículo 37 dice, Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Vemos que Jesús admite el privilegio del que ellos se jactaban. Sé que sois descendientes de Abraham. Descendientes físicos, el griego esperma, significa simiente. No les llama hijos. Ellos se jactaban de ser linaje de Abraham. Versículo 33. Como si con ello se engrandecieran a sí mismos cuando lo cierto es que eso mismo agravaba su pecado. También vemos que Jesús les muestra la inconsecuencia de la conducta de ellos, en relación con la dignidad de que se jactaban. Pero procuráis matarme. Lo habían intentado ya varias veces, y ahora lo procuraban también como en el contexto posterior. Versículo 58. Como dice Hendrickson, la descendencia de Abraham procura matar al mismo cuyo día había visto por anticipación Abraham, y se había regocijado. Versículo 56. También vemos que Jesús les muestra el motivo de esta inconsecuencia. Él dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La palabra de Dios desciende como lluvia que irriga la tierra. Isaías 55, 10 al 11. Hebreos 6, 78. Pero el corazón de estos judíos era como una roca por la que el agua respala sin dejar que penetre una sola gota. ¿Cómo podían hallar cabida las palabras de Cristo en unos corazones que estaban llenos de odio y de venganza? La palabra de Cristo requiere un lugar en el corazón, no sólo para morar como en su propia casa, sino también para obrar, lugar donde implantar la gracia y expulsar el pecado, y para reinar al hacerse norma de nuestra vida. Hay muchos que profesan ser creyentes, pero no dejan lugar a la palabra de Cristo para que obre, porque tienen el corazón ocupado por otras cosas. Ahora bien, donde la palabra de Jesús no tiene cabida, nada bueno puede esperarse, ya que quedará demasiado espacio para toda clase de iniquidad. Desde ya, que Dios lo bendiga grandemente.